¡Hola gente! ¡Bienvenidos! Yo soy Nativa y hoy les voy a enseñar a hacer un pan dulce. Esta receta rinde un pan dulce de un kilo o dos de medio kilo. ¡Chocolate con la noticia! Miren qué rico y qué hermosa amiga que le quedó a este budín de pan. Realmente queda delicioso y la verdad van a volar con esta receta en esta navidad. Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar. En la descripción van a tener todos los ingredientes y las proporciones. Pero son bastantes igualmente, son económicos y animen a hacer esta receta. Vamos a empezar haciendo una esponja. La esponja va a tener 200 gramos de harina previamente tamizados, 50 gramos de levadura fresca y 125 mililitros de leche entera. Lo que va a hacer esta esponja es ayudarnos a crecer y que quede con esa amiga espectacular. Vamos a ir disolviendo la levadura fresca en la leche y así obtener una linda esponja. Bueno, si quieres suscríbete a este canal para ver más recetas y también conocer algunos lugares de Uruguay. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con la masa. Son 300 gramos de harina previamente tamizados, 140 gramos de azúcar, mezclamos y añadimos 5 gramos de sal. Mezclamos, mezclamos, mezclamos y ahora vamos a añadir 100 gramos de huevos, que aproximadamente acá en Uruguay son 2 huevos. Le añadimos 10 mililitros de vainilla y empezamos a mezclar hasta conseguir una masa homogénea. Si quieren, lo pueden hacer en una corona también. Yo lo hago en el bol. Bueno, le añadimos un poquito de leche porque faltaba unir. Siempre tengan ese consejito, que ya lo he dado otras veces, un poquito de leche solamente para darle esa humedad que necesita. Empezamos a amasar y vamos a ver que es una masa bastante chiclosa, pero miren que ya vieron el resultado, queda espectacular. Así que anímense a hacerlo, porque realmente queda muy, muy bien. Bueno, le añadimos ahora a nuestra masa esa esponja que inicialmente habíamos hecho y vamos a la mesada, porque nos va a quedar mucho, mucho más fácil y más cómodo de trabajar. Y ahí es darle y darle y darle a la masa hasta que quede todo incorporado. Bueno, la miga es lo principal, gente. Tiene que quedar esponjosa. Ahora le añadimos la manteca. Son 100 gramos de manteca. Como ven, son ingredientes que podemos conseguir fácilmente y nos podemos sacar el sombrero con esta receta. Y seguro que van a dejar de boca abierta a toda la familia en esta Navidad. Así que, bueno, chicos, como les estaba diciendo, tienen que quedar alvéolos en esta masa. Vamos a dejarla reposar. Yo la dejé de reposar dos horas y vamos a dejar que doble su volumen. Miren este monstruo. Quedó enorme esta masa. Enharinamos un poco la superficie de la mesada y pasamos a desgasificar. Tenemos que sacar el gas y ahora le estoy añadiendo los frutos secos. Esto como ustedes quieran. Hay gente que le gustan las frutas abrillantadas, otras no. Yo por las dudas. Solamente pasas de uva que es amiga de todo el mundo. Así que incorporamos de forma uniforme para que pueda quedar en toda la masa. Así nadie se pelea por quién tiene más fruta. Porque eso es lo que pasa a todas las Navidades. Lo enmoldamos. Este es un molde de un kilo. Pero, ahora ya le dudó, le hacemos el corte tradicional con la tijera. Y aproveché a añadirle algún fruto más, alguna cereza. Bueno, esto queda bien a criterio de ustedes y a pura creatividad. Y aquí pueden invitar a los niños a que los ayuden a decorar estos pan dulces. Y bueno, lo mandamos al horno. El mío estuvo una hora, una hora y cuarto más o menos. Y miren lo que quedó. Queda exquisito. Bueno, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chau.